Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y no me voy a perder tiempo porque tenéis vídeo para rato Tenemos la presentación oficial del nuevo rework de Tachanka Vais a ver tanto el armamento, vais a ver tanto el tema de un gameplay con él Vamos a estar tanto Pablo como yo comentándolo Para que si vayáis viendo un poco nuestra opinión Y por cierto, a partir de mañana se podrá probar en los TS Mañana obviamente tendréis el primer gameplay jugando con él Y obviamente estaremos en directo, ¿dónde? En mi canal de Twitch, Caramelo Barra Baja Ninja Desde aquí, obviamente, os pido un buen retito de 6.000 likes para más vídeos como estos Por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte, compañero? Y nada, sin mucho más que deciros Espero que encante este vídeo Lo hemos hecho de un estilo un tanto diferente porque esto lo han hecho en directo Así que lo hemos estado comentando como si fuera un podcast Diciendo nuestra opinión, qué podría ser, para qué podría servir Si va a reemplazar a otros personajes en defensa Si va a ser un personaje muy chetado En fin, mi gente, lo he dicho Espero que os encante Va a ser, y esto os lo adelanto ya Un personaje bastante curioso, cuanto menos No os hago mucho más despoiler Así que nada, un placer, un buen deseo Y espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo ¡Adiós! Ahí está, ya viene ¡Hasta la voz! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Mira cómo me muestra pelo! Sí, mira, es como el capi ¡Oh! ¡Sí, sí, te lo dije, te lo dije! ¡Tachanka es dead! ¡Oh! ¡Tachanka es dead! ¡Tachanka es dead! ¡Tiene diez, Pablo! ¡Tiene diez! ¡Tiene diez de fuego, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! Una locura ¡Ah, pero se acabó el MG! Hay que ver cuánto dura Todo esto, cuánto dura fuego Qué guapo, eh Sí, sí, sí Alberto, mira el icono, eh Es nuevo Sí, es el que se filtró El que yo puse Mira Es que es una locura las agarradas, tío Guau, qué chulo, tío Qué locura Mira, en toda la boca la ha pegado Tú toma, venga, cógelo Ahí va Claro, literalmente es como si fuera un smoke Y ya lo dijimos en su momento, toma Cómo mata eso Es que es un capitán y un smoke Sí Sí, eso sabía Toma, el poder ruso Qué guapo, eh Para abrir relaciones Y además Tiene tres cargadores de 60-70 balas, eh Es que mira cómo abre las agarradas, bro Mira, mira Guau Fíjate No te da mucho el recargar, eh Guau Que no me habréis el techo, putos Y además queda épico, eh Cuando está abriendo, tío Ahí va que se mata Sí, que van a ser buenos combos para él, vaya Claro Es que literalmente es lo que te dije Es literalmente un smoke A nivel de utilidad Mira, tenemos toda la utilidad Mira, esto es bueno, me gusta Mira, quien utilice la 9X-19 literalmente tiene un problema Claro, es que tiene mucho cargador en las agarradas Sí, tiene 10, tío Mira, toma, pilla eso Qué bueno, tío Y hay que ver si cuánto dura el fuego Claro, es lo que quiero yo ver, tío No tiene mucho retroceso a la metadadora, eh Guau, es que me hagan la locura, a ver Y envíe a la dev team, your sweet, sweet female Guau Toma, venga Mira cómo abre, tío Tiene Y cuánto tiene por cargador, tipo cuántas balas Eso te iba a decir, no me he fijao ¿60, puto? Creo que tiene 70, eh Es que, guau, pero mira cómo abre eso Mira, a ver si ahora recarga Y 10 balas Ya 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 cancé otro También es cierto que el tema de la... Voy a bajar un poco de voz aquí al David Lo siento mucho, compañero, compatriota Pero tienes una voz muy grave, la verdad También es cierto que el tema de lanzagranadas este que tiene Sí, tiene 10 Pero si te das cuenta, es como muy reducido las llamas, ¿sabes? O sea, que sí, que no deja de estar cheto, ¿vale? Porque es así, no deja de estar cheto Pero es muy reducido, ¿vale? ¿Sabes a qué me parecía eso, tío, lanzagranadas? Como a un nivel por encima de Smoke Tipo, es como, hay que ver el tiempo, hay que ver el daño que hace Es mejor que Smoke Claro, pero es que puedes lanzar muchas más granadas y mucho más rápido Claro, y te digo por qué es mejor que Smoke Tú con Smoke te tienes que exponer, ¿por qué? Porque en el momento que tú tiras la granada de humo Esa granada se pega a cualquier superficie Esto no, esto rebota, es lo bueno, ¿sabes? Es que mira eso, bro Es que, es que ha tirado 10 granadas A ver cuántas balas tiene Buah, quiero ver el tiempo de recarga que tiene Bueno, da igual porque se lo carga Pipeo, tú Toma, 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 muere Recarga, recarga Uy, tarda un poco en el... Bueno, 70 balas, Melo 70 balas Pues no tarda mucho, también te digo, ¿eh? En recargar Vale Vale, desde ya, gente Dejadnos en los comentarios, ¿vale? El tema de desmontando mitos de Tachanka, ¿vale? Decidme qué puede hacer O se puede hacer tal tal con Tachanka Vale, dejadme todo eso en los comentarios Dejadnos todo eso en los comentarios de los vídeos, ¿vale? Sí, sí, sí Qué locura, tío No sé A mí me impresiona muchísimo el lanzar granadas, tío Porque es lo que te he dicho Es un smoke, pero... Mejorado Sí, sí Claro Porque es que... Pero que lanzaba tres granadas en tres segundos Es que literalmente mira cómo lanzar granadas, tío Sí, es muy rápido Y si te das cuenta, Pablo Hay que ver el tema del tiempo, ¿vale? Porque si te das cuenta, tira como... La recarga tarda, ¿eh? La recarga del lanzar granadas tarda Tiene que recargar cinco balas Sí, pero ten en cuenta que va individualmente ¿Qué significa eso? Que tú recargas uno, pero ya puedes tirarlo, ¿sabes? Ah, sí Ah Claro O sea, me imagino, ¿vale? Así de primeras Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Sí, sí, no, no, a mí también Sí Porque sea bala por bala, ¿sabes? Claro, claro, claro O sea, no es lo mismo hacer uno a uno A recargar los cinco Y tienen que esperar el tiempo de los cinco, ¿sabes? Sí, sí, sí Por favor, que el otro equipo se deje Y que... Qué cabrón, ¿eh? Pero bueno, que estamos viendo a Pachanka No lo matéis A que desgraciados que sois, tío Putos tryhards Que estamos aquí para probar personajes, hostias No, y lo de la Zofia Pues yo no me acordaba, tío Eso es una locura, ¿eh? Sí, el tema de que se puede autorrevivir Es... Hace... Madre mía, espérate El eco también A ver Sentido Literalmente ninguno Pero tenemos en cuenta Que el personaje es un meme Es nuestro dios Es el dios Tachanka Dios pues revive, ¿sabes? O sea, punto Pero es que eso se va... Lo que va a hacer es que se utilice menos Porque lo van a banear más ¡Qué he dicho! Que revive, punto Hostias Que da igual No lo he llegado a entender Pero bueno No sé Es algo que no... Como que no... No le viene a cuenta a este personaje ¿Sabes? Y a Zofia porque sí, por ejemplo ¿Sabes? No tiene ningún sentido O sea, está bien que sea así en ambos Pero te voy a bajarle la voz a los amigos, ¿vale? No, no Eso es lo que he hecho Eso es lo que he hecho Muy bajito Así podemos comentar bien de fondo Vale, puntos fuertes del personaje Así a primera vista Por cierto Una cosa que no te he dicho, Pablo Es que tienes cinco... Dos cargadores de lanzagranadas, ¿vale? O de lanz... Sí, de lanz... 10 por cada, ¿no? No, 10 Y son 5 y 5 Es decir, tiras 5 Recargas y tienes que tirar luego los otros 5, ¿vale? Es decir Ya, tiene 70 balas por cargador Una siempre en la recámara, ¿vale? Y tiene eso, 3 cargadores Habría que ver muchas cosas Con cuántas balas rompes una trampilla Es que fíjate cómo abre eso, Dios No, esto tiene que estar en el fío a 100%, bro Mira cómo abre eso No es ni medio normal, no Mira eso También te digo, ¿vale? Y ya que íbamos a subir todo esto y así y tal Que sí Me parece muy chulo para abrir Hay que tener una cosa en cuenta Este personaje No está hecho tampoco para... ¿Para qué quieres una descomuta, entonces? Claro, claro ¿Para qué quieres un mute? ¿Para qué quieres un smoke? Que sí, ya lo sé Pero que te hay que ir con otra cosa Que... Se acaba de cargar Un... Cargador y medio En una relación Que el personaje tiene que matar a uno así Ese boquete se hace con un... Dos escopetazos Cargador y medio escopeta También te digo Que sí, que igual es muy meme Que eso no hace falta abrirlo tanto También te digo, ¿vale? Pero tiene un cargador Este arma, sí o sí Es para hacer pressfire a todos La cadencia que tiene La cadencia es muy lenta A simple vista la cadencia es muy lenta ¿Vale? O sea... Uno versus uno Esto tiene las de perder, lógicamente Obvio Obvio Vamos a ver cuando dispare Vamos a ver, digamos La tasa de, digamos De disparo, ¿vale? Entre tiro y tiro Vamos a ver lo que tarda ¿Vale? ¿Y cuánto tarda en matar? Yo creo que de tres balas Mata Cien por cien Tipo De menos, Raúl Estaría súper cheto Sí, tiene que tener mínimo Treinta y... Es que claro No nos han enseñado el daño que tiene, ¿verdad? No, no No nos han enseñado ni nada Y también es cierto Que tenemos que ver, digamos A la... Además del daño, ¿vale? A la distancia que mata Porque no es lo mismo que sí Que te quite Treinta y cinco, cuarenta por disparo ¿Vale? A que tales es diez metros Y de esos treinta y cinco, cuarenta Pase a veinticinco, treinta ¿Sabes? Sí, sí, sí No sé De momento me mola bastante A mí me mola, tío Pero lo veo en un operador Tipo Muy cheto, bro Tipo Hay cosas que le sobran, ¿sabes? Hay cosas que yo cambiaría, por ejemplo Pero que está No sé, tío Por ejemplo Las trampillas Es una locura, bro Es una locura Sí, es obvio Realmente Tengo muy pocas balas Es un glace, hermano Sí ¿Sabes? La trampilla es fácil de romper O sea Tres escopetazos O uno Si estás un pelín más lejillos Lo rompe ¿Sabes? Me gustaría saber el tiempo del humo O sea, del fuego, tío Sí, sí, sí En la expansión del fuego Es como capitado Supongo Es mucho Es más pequeña Expande y tal Pero es más pequeña Ah, dale, dale, dale Sí, sí, sí Es que lo que te he dicho antes ¿Te das cuenta? Claro Y no te has visto antes Que le ha pegado en la cara Y no le ha quitado vida ¿No al Thatcher? Yo eso no lo sé No lo he visto No lo sé ¿Te refieres a cuando estaba plantando? No, no Cuando estaba en el pasillo Le ha tirado La granada De lanzagranadas Al Thatcher Y le ha pegado en la cara Bueno, la verdad es que Han elegido a A Bolo para jugar A Pengu Y Es normal, ¿vale? O sea, tened una cosa en cuenta Todo esto que están aquí jugando Son devs Son de serrotedores del juego ¿Vale? Estos están aquí hechos Pues coño Pues para hacer las cositas del juego Pero por favor Que le van pegando un 0-3, ¿no? ¿Según parece? A ver Ubisoft Señores de Ubisoft ¿Vale? David Que eres el único así de momento Que parece que me va a entender en español Estamos probando Un personaje nuevo Reworkado Llevamos 5 años Para que el personaje sea útil Dile a los del otro equipo Que se dejen ganar Hostia ¿Vale? Que nos han pegado una pariza Probando el nuevo personaje Y tampoco se ha visto mucho de él, ¿eh? Que sí Que te ha abierto una pariza súper guapa Eh, todos han flipado Pero No sé El tema del lanzagranadas Que ya se había visto Y demás El tema de los rebotes Y todo eso Pero no sé Sí Ah, es que me está gustando, ¿eh? Así que el personaje es una locura Literalmente es algo nuevo, tío Es algo que se necesitaba, ¿sabes? Es algo que no se ve en defensa, bro En un operador ¿Sabes? Esto, como hemos visto al principio Tiene tanto la DP-27 Que es este arma ¿Vale? Como la 9X19 Es decir, el subfusil de toda la vida de ellos ¿Vale? Además Sí, de secundaria Tiene la PMM Y la GSH ¿Vale? Es decir, las dos típicas pistolas de secundaria Buenas pistolas, ¿eh? A mí me gustan mucho Sí Y el dispositivo tiene tanto alambres Como granadas de proximidad ¿Vale? O alarmas de proximidad Perdón Estoy viendo justo aquí de fondo Lo tenía puesto Pero, por favor Que dejen ganar O hacer un puto ace A Tachanga, ¿vale? Gracias Si creéis, ¿eh? De saludadores Que tampoco quiero que no me quiten las cosas El punto malo de este Es lo que hemos dicho El tema de la cadencia Claro Yo creo que un 1 vs 1 Esto es A ver, no es imposible, lógicamente Pero que tiene las de perder Tiene las de perder Claro, a ver Es que aquí lo que estamos viendo Todo el rato es como abre En plan, sí Que ya hemos visto como va a pepared Muy bonito Durante los dos primeros minutos Perfecto Ya Llevamos 15 minutos de vídeo También te digo Hostia, mira la mira del lanzar Guay, es que me encanta La cadencia que te dice Es que, ¿por qué tira 3? Siempre que dispara, tío No me lo creo No lo matéis No lo matéis, bro No entiendo Bien, bien, bien Bonito Me voy a cagar en la manera Que el pan iba al Mavris ese Creo que era el Mavris Qué locura, tío Qué locura Vale, bien Vale Me recordaba una partida Que tuvimos hace poco Bueno, en los TS No sé si tú ¿Te acuerdas? Estábamos preparados los personajes Y la gente iba pues A su puta bola También es cierto que La mira tengo que decir Que me gusta Lo más seguro Es que no tengamos otra mira Para elegir Por lo menos para esta El MG Pero la verdad es que me gusta Es una mira precisa Es una mira holográfica Se podría decir 2.0 lógicamente Sí Bueno, es una mira holográfica Pero la verdad es que Me mola, tío Es limpia, ¿sabes? No te quita Un campo de visión Muy, ¿sabes? La verdad es que no Está bastante bien Yo esperaba que fuera Mucho más tipo pistola Cuando apuntas con ellas Que no ves Y te metes nada Que tienes que apuntar abajo Pero no, se ve guay Yo me pensaba Que algún punto negativo Por así decirlo A la LMG Tenía que haber Yo me pensaba Que la mira también Iba a ser uno de ellos Pero al momento Lo único malo que le puedo sacar Es el tema de la cadencia Que tiene, tío Sí, es normal, es normal Sí, por cierto ¿Con cuánto de vida Se ha revivido? ¿Son cinco de vida? Supongo que Lo mismo que Zofía será Habrán puesto igual Bueno, claro Zofía se revivía con cinco No recuerdo ahora Estoy confundido No, no me acuerdo Yo no me acuerdo Sinceramente Estoy ahora mismo confundido Entre Zofía y Finca Porque Finca la revive Con veinte, creo Claro Pues sí, creo que son cinco Porque si cada barrita De la que vemos ahí abajo Son veinticinco Para formar cien Eso será unos cinco de vida La verdad Pero sí que Sí que es cierto que me gusta Es lo que tú me has dicho antes ¿Por qué Zofía puede reanimarse Y por qué no puede hacerlo Tachanga? Claro O sea, sé como que ahora Los atacantes Van a estar como Zofía Como los defensores Sí ¿Sabes? Van a estar como alerta Un poquito más Y cuando tumbes a ese Tachanga Lo vas a tener que rematar Sí Y además Tengamos una cosa en cuenta Tenemos aquí Delante nuestra Un blindaje tres O sea, un blindaje muy pesado Que encima de que Si nos va a costar más matarlo Encima si lo tiramos al suelo Se puede revivir ¿Sabes? Claro Es algo nuevo, tío Por eso me gusta tanto Esta temporada, tío Porque está metiendo Cosas así, ¿sabes? Cosas nuevas, bro Que hacen que yo qué sé El juego distinto, ¿sabes? Joder, es que también vaya Paco que han hecho Al que han puesto Al que estaba jugando No me digo No pasa nada, ¿vale? Yo respeto mucho De esos rotadores ¿Vale? Por mí Haceto las cantidades que queráis No pasa nada Solamente con que lo enseñes Estamos contentos Sí, tal cual, tal cual Eso sí Dejad a Pobre Tachanga a jugar Bueno, mira Creo que voy a cambiar de bando Por fin A ver si le tocan yo los otros Que son gracias Los que más juegan Lo he dicho También tenemos que ver El tema de Finca, ¿vale? El rework que le harán Porque ya dijeron En el parche de año 5 Que, bueno Las notas del parche Que dijeron en el año 5 Que iban a meter a Finca Como médico, ¿vale? O sea, realmente como un médico Ahora bien ¿Cuándo me entra eso? Pues Si digo verdad Seguramente para el año 4 ¿Sabes, Pablo? El año El siguiente año, ¿me dirás? No, la temporada 4, perdón Del año 5 Sí, sí, sí Eso es lo que te voy a decir Eso sería muy bueno ¿Sabes? Eso sería muy bueno Yo, a ver ¿Cuánto tarda realmente En hacer un rework? El tiempo Tipo, ¿uno cada temporada puede ser? Sí, de hecho Las notas del parche O sea, en el hecho del año 5 Sí que diría que en las notas Del año 5 Dijeron que iba a venir El rework de Finca Claro, claro Sí, va a ser un rediseño completo Claro, tío Un rework así Son los que merecen la pena ¿Sabes lo que te quiero decir? Literalmente es Los que cambian al personaje Sí, es otro personaje distinto O sea, no es como Coger el antiguo tachanga No, no O sea, lo han remodelado Por completo Tanto como veis ahí abajo El tema del logo Tanto del personaje Como el logo Que sale aquí abajo, ¿vale? Justo este que veis por aquí Tanto El armamento Utilidad Todo O sea, solo por el tema De las granadas que tiene Tío, es que ya te merece mucho la pena Es como un smoke Pero Es que claro También te digo Que quiero ver el tema de la duración Porque si te das cuenta Es que claro Tampoco sabemos Si es porque no sabe utilizarlo muy bien Porque no tiene experiencia de juego También puede ser Pues bueno Tenemos en cuenta Que acabo de poner la doble mira ahí Yo tengo una cosa Ahora mismo Viendo lo vital Hostias Dímeme No, no, nada Que estaba viendo aquí Como se piqueaba Por la que estaba Smoke Digamos que es un operador complicado ¿Vale? Que yo que se Tiene la SMG Tal Tiene su dificultad Comparado con Tachanka Por ejemplo Yo ahora mismo Voy a Tachanka Muchísimo Más fuerte Sí, más fuerte Y sobre todo Lo va a utilizar gente Que no sea tan Pues como narco ¿No? Por ejemplo Que le gusta más Utilizar smoke Con FMG Que no se le defiende Claro Claro Sí, sí Y esto Va a ser para eso ¿No? ¿Veis? Sí, tío Me mola mucho Siempre tiras dos o tres Y no estoy muy seguro De si es porque dura poco Qué locura el arma, tío Me parece una locura Le pego un guantazo en la boca ¿No? ¿Me parece? Sí Wow Molaría mucho, Pablo Y eso te lo digo ya en serio Que cuando le pegaras A un escudo de frente No le quitaras vida Pero sí que no pudiese Avanzar un poco Como que avanzara más lento ¿Sabes? Cada vez que disparara De frente a un escudo Molaría bastante ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí No, no Sí, sí O sea Que no le quitase daño O sea Me refiero O sea Tampoco vas a hacerle daño Un puto escudo, ¿vale? De frente Pero sí Que digamos Que le pegases Y como que no pudiese avanzar Del todo bien Como de normal ¿Sabes? Vale Esto va a ser lo típico ¿Vale? O sea En plan Oye Me puedo revivir Pero revive bien tú Porque me da más vida ¿Sabes? Ahí lo vemos Sí Espérate Vamos a picar otra vez Ahí va a morir otra vez Venga No sé Ojalá Ojalá sea Yo eso no lo sabía No me acordaba sinceramente Pero ojalá sea el reward De finca como este ¿Sabes? Que no sea tan chetado Porque a mí esto Es que yo por ejemplo Pienso A ver No lo he probado No lo he visto en partida Además Pero yo pienso Que es un operador Que se va a banear Mucho ¿Sabes? Sí A ver Este no de finca Por ejemplo No sea tan así ¿No? Que el reward Lógicamente Cambie muchísimo A lo que es el operador A día de hoy Pero que tampoco Va a ser De ser una mierda A ser Eh Personas me roto el juego Ya Eso es lo que me refiero Uy Que lo mato La finca Lo mato Si es que La cali Pero tiene una cosa Este personaje va a ser Un ancla Va a ser un smoke Igual O sea Va a ser un ancla No te vas a meter Con ese pedazo De blindaje Tienes un blindaje 3 Velocidad de 1 Que eres super lento Y con ese armamento Que es de baja cadencia Y con esa utilidad No te vas a meter eso A romear O a estar de support No no Te vas a meter literalmente Ancla Aguante Es un smoke Es un smoke 2.0 Como tú a smoke Pues tachanga igual Bueno Que hay gente que juega smoke De romer También te digo Pero por sucia No pero Es así Tipo Mira por ejemplo Son operadores Que son muy parecidos En este caso Y te vas a tener que quedar En puto con tachanga Si Y eso Simplemente no se Guau No se te hace raro decir Tío Cogete a tachanga Ahora en plan Es que va a ser Es que es lo que te digo De pasar Y es lo que más me impresiona De pasar A no utilizarse Ahora a utilizarse Prácticamente En todas las partidas Lo he dicho Hay que ver Estamos hablando de esto Como si supiéramos Cuanto dura el fuego Si el fuego dura Lo mismo que el de smoke Me parece imposible También te digo El de smoke son 10 segundos Es lo que dura el humo Aquí no creo que dure tanto Yo creo que estaría bien Que durase 5 segundos 7 y medio Es decir Un pelín menos de la mitad ¿Sabes? Cada fuego Eso sería lógico Claro Si durase lo mismo Que Que el de smoke Ojo Cuidado con eso Sería imposible Pero Tachanga Es lo que tú has dicho antes No se pone ¿Sabes lo que te quiero decir? Él puede tirar Claro Y aparte Pues eso Tío Que la cabencia Del lanzagranadas No es como smoke Que lo tira ¿Sabes? La animación Claro Tienes que exponerte A que la gente te pueda pegar Aquí no Aquí con los rebotes Por ejemplo Aquí se puede tirar al suelo Y hay que ver Cuántos rebotes puede dar la granada ¿Eh? Eso no es Solo uno? Sí Pero lo que te digo Es que yo me he quedado loco De cómo puedes tirar Tres granadas Tan chiquitas Y tan rápidas Sí Literalmente Es en un segundo Bro Tiran las tres granadas ¿Sabes? Es como el lanzagranadas Del hyperscape Tal cual O sea Es Pum 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 Adentro Incima tienes cinco A ver Yo pienso Yo pienso Que no te sale Rentable tirar las tres seguidas Veremos a ver el daño Que hace una Eso hay que verlo Claro Es que también También hay que ver Y esto también lo pondremos Ahora para el desmontando Tirar Esto es lo que yo haría Por ejemplo Ya Una ¿Sabes? Por ejemplo Hay que verlo para el desmontando El tema de Hace más daño Cuantas más granadas Lances Porque eso es así ¿Sabes? Eso sería lógico Por ejemplo Y si es así Está de puta madre También es cierto Que puede ser Que siempre tire dos o tres Para que quiten mucho más vida Porque igual quita muy poca vida Cada llama ¿Sabes? Digamos que la lanzagranadas Eso es lo que va a hacer La diferencia Entre smokey Y tachanga ¿Sabes? En que te salga más rentable Utilizar a uno u otro Depende del daño del fuego Bro Es caro tío ¿Sabes? Es eso Y es algo que de momento No sabemos Igual lo han dicho de fondo Pero como hablan mucho La verdad Mucho hablar Pues no nos hemos enterado Me gusta eso tío Que reboten el escudo de montaña Pero rebota fuerte ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Si está cerca Rebota fuerte para ti Sí, sí, sí Ahora mismo sería el momento perfecto Para utilizarlo Pero como ya lo ha gastado dos horas antes Mira, mira Se ha obsesionado con montaña No lo matéis por favor Eso digo yo Eso digo yo Oh my god Wow Esto bonito La verdad Por todo Mañana sí que sí Tendréis el primer gameplay Con el nuevo tachanga ¿Vale? Exactamente Que tú lo has dicho antes Mañana sale En los technical test server ¿Vale? En los servidores de prueba Para PC Sí Hay mucha gente que lo dice Ahí lo tendremos Vale Por si hay gente que se pregunta Que se pregunta a mucha gente Caramelo ¿Por qué en consola Nunca ponen los TS Los servidores de prueba? Por culpa de Sony ¿Vale? En este caso Sony es el que tiene La, digamos La batuta ¿Vale? El palo de mando De decir Sí Lo podéis poner O no En mi consola O en mis servidores Solo se meten cosas Que ya han sido testeadas De por sí ¿Esto qué pasa? Esto es para testear En Sony Vale, para que no lo sepa No se pueden meter cosas Para testear ¿Vale? Y es así Por dilucia O sea No, en Sony Solo se meten cosas Que ya están aprobadas Que sean oficiales No podéis meter Algo de prueba Todo el mundo Que quiera aprobarlo Ya sabéis Solamente en PC Mañana No se sabe ahora Supongo que ya Lo habrán puesto por Twitter De todas formas Lo iremos Por si acaso Voy a ver ¿Vale? Por si acaso Pueden comentar de fondo Si no Es que suena así No, no Sí, sí A ver Lo más seguro Es que claro Estamos en la presentación Y ya estén Dando detalles De cuándo va a salir Y demás Y eso Como digo Mucha gente lo pregunta Solamente en PC El armamento Aquí se está viendo Yo creo A ver Mira, 48 daño Sí, fíjate Guau Es una chetada Es que ¿Quién va a utilizar La 9x19? Es que nadie A ver Si la utilizas Es por la cadencia No por otra cosa ¿Sabes? Ya No, es que no La recarga A ver Yo me quedo loco Con la recarga De la LG Recarga rápido Sí, sí, sí Es que lo único Diferencia Lo único Diferencia Es la cadencia La cadencia Tiene 5,50 Que tampoco es A ver Es lenta Pero tío Mira el daño Que tiene 48 Le pegas dos tiros Y estás gritando ¿Sabes? Mira la 9x19 34 Es que Me vas a decir Chaval Ya Y por cierto No tiene pinta De tener mucho retroceso Según has mostrado ¿Vale? Porque estamos jugando gente Que no tiene experiencia Disparando y tal Y no tiene apenas retroceso ¿Vale? A lo que me refiero Sí O sea que está bastante Y aparte La mira te lo facilita Es una mira a corta distancia Es una mira que tampoco Es una mira lejana Como podría ser la ACOG y demás Que eso te incrementa un poco el retroceso Sí Y eso realmente La mira Es lo que te he dicho antes La mira me ha gustado Porque es realmente Para la amistad de ahora ¿Sabes? Es una mirilla corta Mira Y aquí si nos damos cuenta O sea Si habéis dado cuenta Solo se puede poner Un accesorio A la arma ¿Vale? Digamos a la amistad de ahora ¿Es el láser puede ser? No ¿El láser? Solo la mira Así que igual la mira Sí que puede ser cambiable ¿Te imaginas? Buah Eso estaría roto Sí No me fijas yo Tío ¿Estás seguro de la mira? Yo creo que era el láser No sé No, no, no Ponía el hecho de la mira Solo Hostia No sé De hecho Tengo aquí la captura Si solo es la mira ¿Vale? O sea Solo se puede cambiar la mira Si es que se puede cambiar También te digo Que si no se pudiera cambiar Pasaría como con Kali O como Eso que hace ahí entonces Claro A eso me refiero O sea que si no se pudiera cambiar Así que como con Kali No te deja cambiar nada ¿Sabes? En plan Está por defecto Cambias el color de arma Y poco más ¿Sabes? Hemos visto que el color Se lo puedes cambiar Lógicamente Hay gente que lo están jugando Con amarillo Y otra con negro y demás Y eso sí se puede cambiar Pero eso en principio Son en todas las armas Pero vamos Eso tío No sé Me parece una locura De momento Hay que verlo en partida Como he dicho antes Cómo lo juega la gente Cómo lo utiliza Si se va a banear mucho Y demás Pero primeras impresiones Sí Estupendas tío Sí de momento De momento bonito De momento me gusta bastante La verdad Es un personaje Sí Es un personaje que De primeras ¿Vale? También es cierto Que eso nos pasa a todos Los creadores de contenido Que probamos un personaje O vemos un personaje Desde fuera Oh chetado Chetado Cuando estaba Warden Chetadísimo Luego una mierda Gojo Chetadísimo Luego Me pasó con Orish Por ejemplo Me pareció algo Que era como nuevo Diferente Claro Hostia Esto va a ser la hostia Claro ¿Sabes? Y luego realmente Pues lo ves en el juego Y no es tanto Claro ¿Sabes lo que te quiero decir? Como por ejemplo Igual que aquí Aquí no estamos viendo Personas al 100% Estamos viendo a un 10% 15% Porque no están aprovechando La utilidad Por completo ¿Vale? Se dedica Que es lo que parece Yo creo que la persona Que coge a Tachanka Es el que ha hecho De romper las paredes Tío ¿Para cuál? O sea Está obsesionado Con romper Todas las paredes del mapa Yo creo que ha sido El encargado De A ver ¿Cuánto rompe Este personaje Las paredes? Pues toma ¿Tú te vas a encargar De cogerlo? Pues toma Trato rato Es que Sí que te va a dar tiempo Para ser que Mira como está rompiendo Yo creo ¿Sabes? Está desaprovechando 2000 balas Sí, mira, mira Se queda como quieto Claro, claro También te digo ¿Cuánto vas a gastar Por boquete Que se suele hacer? ¿10 balas? Es que me parece una locura Es que mira Mira la pared por ejemplo La de balas que hay ahí Con la mitad Se puede abrir yo Tío Oh, bonito el combo Y un boquete pequeño Que hace smoke O hace mute O cualquier escopeta De 10 balas No tienes hecho Ya Realmente ¿Sabes? Vale, ¿cuánto? No sé Apuestas por Os pensáis Que se va a cargar A una clase Cuando vaya a hacer Prefire Yo digo que sí ¿Vale? Sí ¿Ese que es el que está ahí arriba? ¿Es Mabrik? No sé Ah, no, no es Vale, bien Claro, mira Madre mía Claro Es que Con un fuego Puedes parar eso Es a lo que me refiero ¿Sabes? Ay, madre mía Vaya troll La han puesto Para que lo pruebe tú Ay, Dios mío ¿Esto qué es? Lo peor que lo compro Bueno Mira, ahí es muy bien Uf, qué bien buena Ahí va Claro, si es que ya Sacas sin balas Derecha ¿Sabe que tiene una derecha Porque se ha disparado con él? Lo mata Vale, bien ¡Oh! ¡Cluchito, clutchito! Menos mal Casi So close, ¿eh? So close A uno de vida Como diría Ancetro A uno de vida Yo también Así que, por favor Los que estemos viendo Este vídeo en este momento Un buen like ¿Vale? Ah, el vídeo subió entero O sea, pensaba Te lo digo Pensábamos que íbamos a ver Un gameplay así Literal Clips así Mejores jugadas ¿Vale? Que también lo hubiera agradecido La verdad Pero también me gusta esto Así podemos hablar De nuestra tontería De fondo Sí, sí Como se juega también Sí, sí, sí Y es eso Yo, vamos El tema de lo que Más me interesa a mí Es cuánto quita El fuego Claro, tío Entre Smoke y Tachever Claro Entonces vas a decir Vale, pues me sabe Más rentable utilizar A este personaje ¿Sabes? Claro Eso es lo que más me interesa A mí, por ejemplo Porque a lo mejor Yo te estoy diciendo Te llevo diciendo Ya aquí 20 minutos Que yo pienso Que te sabe más rentable Tirar un fuego Y ya paras el push Cuando no es así Mira, mira Así, por ejemplo Mira cómo lo hablas así Así es como tiene que abrirlo Mira O sea, tiro, tiro Mira cómo abre Devin Mira Claro, se pone así ya Y se flipa Ah, lo ha cogido Otro del equipo ¿Es el mismo? No sé si es el mismo Ah, no tiene nada que ver La puntilla que tiene este No la tiene otro Sí, sí, sí Claro Y además quita Bueno, ya sea Cómo son las paredes Tiene Pares de un lado Digamos los palitos del medio Y pares del otro lado Aquí lo hace de una ¿Sabes? Fíjate Ha tardado Mira, con un cargador Puedes hacer ese boquete entero Optimizando Imagínate un boquete pequeño Claro, claro Sí, sí A eso me refiero Sí, con Supongo que con 15-20 balas Vamos a poner 5 Con 20 balas Puedes abrir una Típica rotación ¿Sabes? Vamos a poner a 5 por Sí Mira, eso por ejemplo Con 20 balas Lo tienen Es que ten en cuenta Que por cada bala Te quita a lo mejor 5 centímetros 10 centímetros ¿Sabes? Hablas así Unos 40-50 centímetros Así Lo he dicho No nos estamos metiendo Con la gente Simplemente Estamos aquí un poco de risas Pues coño Tampoco más decirle Dios, ¿por qué han puesto A este chaval aquí? ¡Qué malo es! No, tío Sabemos que por lo menos Abrirme las paredes Así que Están enseñando el personaje Lo que quiera la gente Están enseñando el tema La habilidad Están enseñando Lo que puede hacer Su punto fuerte Bueno, punto negativo Lógicamente no Pero tal Por cierto No han dicho No han dicho counters ¿Verdad? Supongo que no tendrá ¿Te imaginas? Se ha caído un húmedo Ahora A ver, counters Es que ¿sabes cuál sería El counter para este personaje? Lo que estuvimos hablando No sé cuándo lo estuvimos hablando Creo que fue hoy O ayer Yo creo que fue ayer Un personaje en ataque Que fuera como un Jaeger ¿Vale? Con una mochila Que parara Granada C4 Tal cual Cosas de ese estilo ¿Sabes? Sería el counter Pero al momento Creo que counter No tiene un counter directo La rentaría Es tipo un atacante Que tirase un dispositivo Como un guamai Que no tirase Pablo Sino que tuviera una mochila Y en esa mochila Pudiese parar Hasta 3-4 dispositivos enemigos ¿Sabes? Pero No sé Estaba parando Ah no, no Vale Que se está cayendo para abajo Que me pensaba Que estaba haciendo El este de quemada Como el Jaeger Pues sí Podría ser Podría ser Es que de hecho Esa idea de operador Salió hace un tiempo Recuerdo Un personaje así Guau Tipo Yo que sé ¿Sabes? Granadas y todo eso De impacto Claro Ya C4 Me haces parar un C4 Que puedas parar Hasta 3-4 granadas O sea O dispositivos lanzados Y tal Y quizás 12-4 O granadas de humo ¿Sabes? De smoke O de este ¿Sabes? Sería el mismo El counter que yo pensaría Porque si no No tiene counter ninguno ¿Sabes? En ese sentido A ver Esto yo creo que En principio No tiene counters De momento ¿Conters directos ninguno? Vale O sea Tiene los típicos Te peguen un tiro en la boca Pues bueno Pues un buen counter ¿Sabes? Se ha quedado solo Por favor Ah es uno para uno Uno para uno ¿No? ¿Dónde se ven las granadas Que tiene? Eh sí Abajo a la izquierda Ah vale Lo veo Vale Sí perfecto Cabe de ver Grande Mis chavales Nada Ah no es ni para somos de antes La formática que tiene Tal y cual Es que se puede decir Cada jugada Con el rebote De la granada Sí Es que me parece una locura eso De eso se puede hacer Hasta spot De rebote para eso Efectivamente Que fíjate Efectivamente Sí Sin exponerte Que rebote en un lado Y que caiga directamente En el suelo Sí Por ejemplo He visto hoy uno De tu vídeo Que me he visto así por encima Y tal El decirme que ha hecho con bote Pues algo parecido De ese estilo ¿Sabes? Sí No igual Pero no entiendes Sí De ese estilo Y además hay que ver A la distancia de que se puede lanzar El lanzaganada Porque no lo mismo no hace falta Ni que esté cerca de eso ¿Sabes? Claro Al ser lanzado hoy con rebote Podés hacer un rebote Súper guapo Ahí Yo que sé Tipo counter ¿Sabes? Con el rebote Sí Totalmente Totalmente Y aquí Con esto Lo estuviste comentando tú El otro día Cómo nos rentarían Unas partidas personalizadas Si como fuese en el counter Claro Claro La trayectoria ¿Vale? Porque en el counter strike Puedes ver la trayectoria Tanto de las balas O sea de los disparos Las granadas Es decir Dónde han pasado Dónde han rebotado Sería perfecto para esto Y por supuesto Munición infinita Vale pero Para este tipo de personaje Sería impresionante Vamos Y si podría hacer Cada cosa que Pues claro Ver el tema de la caída Ver el tema de la trayectoria Como tú has dicho Eso sí Vamos Impresionante Aún así gente Yo creo que vamos a ir quedándolo por aquí Porque bueno No deja de ser más de lo mismo Lo que hemos visto Y vamos a hablar Más de lo mismo Así que por mi parte Te despido Pablete Un placer La verdad es que me ha molado Mucho de lo que hemos visto Sinceramente La verdad que sí Así que nada mi gente Mañana tendréis El primer gameplay Oficial De aquí Del tito caramelo Del nuevo Redwork De Tachanka Hoy me dejadme en los comentarios Vuestra opinión Si pensáis que va a valer En este caso Para jugarlo En defensa Si lo van a valer De lo chotado que va a estar Si va a ser un personaje Que de primera se ve guay Pero luego no lo va a usar Absolutamente nadie Y por supuesto Dejadme ya En los comentarios Las preguntas Para el Desmontando mitos De Tachanka Mi gente Un placer Un buen reto De 6.000 likes Y como he dicho al principio Suscribiros Aquellos que no lo estáis Porque últimamente Se está descubriendo Muy poquita gente Eso me pone triste Compañeros Mi gente Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós